Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana, o sea, toca por fin el último libro de Frank Herbert de la saga de Dune, que es este, Casa Capitular Dune, Chapter House of Dune, que tengo que deciros, grabé hace más de dos semanas, lo que pasa que estaba con la gripe, lo grabé como diez veces, me obcequé con el vídeo y lo he escuchado como dos veces y digo es que no puedo colgar esto, voy a intentar grabarlo otra vez. La conclusión es que no grabéis cuando estáis muy enfermos y con fiebre, porque pues pasan cosas, ¿a que sí, Penny? Y ya está resfriado. Bueno, este libro, como os decía, es la sexta parte de la saga de seis libros originales escritos por Frank Herbert y tiene unas 600 páginas, se publicó en 1985 y termina con unos cliphangers que yo creo que son los mejores de toda la saga escrita por Frank Herbert. Pero la desgracia es que murió al año siguiente sin poder seguir escribiendo cuando claramente iba a seguir con esta saga, porque no la terminas de esa manera, a no ser que seas muy mala persona. Pero su hijo Brian, 20 años después, junto con el escritor Kevin J. Anderson, siguió escribiendo la saga junto con otros spin-offs, que el siguiente se llama Cazadores de Dune. Muchos dicen que es por explotación de Dune, porque es una saga que da mucho dinero. A mí, la gente en general, me ha hablado mal de estos libros. Yo me terminaré leyendo por lo menos los de la saga principal, aunque tengo que decir que me da miedo, porque es de los que dicen que más peseteros es. Pero bueno, ya lo veremos, porque como siempre todo es tan subjetivo. Otra cosa, para mí este libro es mejor que el quinto, que tuve una sensación de locura absoluta y de incomprensión hasta el final del libro. En cambio este, aunque los objetivos de los protagonistas siguen siendo oscuros y que no te los explican del todo, creo que está mejor narrado y como además todo se centra alrededor, básicamente, de las Vene Gesserit, no te deja tan perdido desde mi punto de vista. En el quinto libro, voy a explicaros cómo os termina, porque si no, no entenderéis bien cómo sigue este. Lo último que os dije es que Lucila, Duncan y Milstead huyen de la base de las Vene Gesserit y terminan en una no cúpula y se están allí un tiempo y después terminan separándose por diferentes motivos. La cuestión es que Lucila y Duncan terminan en manos de una honorada madre, Murbela, que es muy importante en el sexto libro. que intenta controlar a Duncan sexualmente, porque como ya os dije, las honoradas madres lo que hacen es controlar a los hombres sexualmente para que sean básicamente sus esclavos. Lo que pasa es que Duncan tenía como una especie de protección que le habían metido los Teila Chu. Siento si lo pronuncio mal de verdad. Y lo que hace es que él termina controlándola a ella, aunque no del todo, pero lo que se acaba generando es una adicción mutua, pero sin que ninguno tenga poder de decisión hacia el otro, por decirlo de algún modo. Y por otro lado, Milstead es capturado dos veces por las honoradas madres y en la primera vez que es capturado descubre que tiene como un gen loco de los atreides que le permite moverse extremadamente rápido, incluso más rápido que las honoradas madres y acabar con todos así, antes de que les dé tiempo a decir hola. Eso le permite además este nuevo sentido le permite además detectar las no naves y las no cúpulas que es una cosa que no puede hacer nadie más y lo que hace pues es terminar huyendo con una no nave del planeta en el que estaban, Gamu, junto con los demás, hacia Rakis y allí en Rakis es donde están Shiana, Tarasa y Odrade y justo cuando llegan, poco después, hay un ataque de las honoradas madres que en donde acaba muriendo Tarasa, que en ese momento era la madre superiora de las Bene Gesserit pero gracias a un ataque suicida de Milstead que se queda en el planeta para desviar la atención de las honoradas madres mientras los demás huyen en una no nave con un gusano de arena que Shiana controla pues pueden huir a la casa capitular que es el planeta principal de las Bene Gesserit y Milstead muere en el planeta cuando las honoradas madres pues lo destruyen porque tendrá mucho poder pero no piensan más allá del presente porque a quien se le ocurre destruir a Rakis que es el origen de la melange que es esencial para el funcionamiento del universo que quizás ellas no lo utilizan porque utilizan otra cosa que les dejan los ojos naranjas que no se dice en ningún momento qué es exactamente pero el resto del universo sí que lo necesita así que bueno es como un poco de autodestrucción la idea de las Bene Gesserit es que terraformar la casa capitular matando al gusano de arena y transformándolo en truchas de agua para que se terminen convirtiendo en otros gusanos de arena y así poder tener otro origen de la melange porque además otra cosa que pasó al final del quinto libro bueno entre el quinto libro y el sexto porque en realidad no sucede en los libros en sí es que las honoradas madres también como castigo aniquilaron a todos los Teilachu y solamente sobrevivió uno que rescataron las Bene Gesserit que es el maestro Sitale que era de los más bajos dentro de los maestros y bueno este libro el sexto pues empieza diez años después más o menos porque no lo dice en ningún momento esto es mi cálculo básicamente por las referencias del tiempo que van diciendo en el libro y nos encontramos con que las Bene Gesserit están bueno pues en retirada porque están perdiendo planetas a manos de las Bene Gesserit que los están destruyendo porque su objetivo es aprender las técnicas de las Bene Gesserit y luego extinguirlas pero qué pasa que cada Bene Gesserit que consiguen capturar pues se suicida antes de que le puedan sonsacar nada porque el control que tienen sobre ese cuerpo les permite incluso terminar con su vida por lo que las Bene Gesserit se están centrando en la casa capitular que ahora mismo está controlada por Odrade que es la madre superiora en este momento y tiene lo que yo digo un plan A y un plan B el plan A es decidir su último movimiento para defenderse de las honoradas madres y el plan B es ir mandando misiones hacia el exterior por si no consiguen sobrevivir claro, ¿qué problema veo yo en el plan B? que en su momento, o sea cuando hubo ya la dispersión, ya mandaron en Bene Gesserit que ninguna volvió y además durante el libro ellas mismas se dan cuenta de que las honoradas madres sonaron alguna especie de perversión de las Bene Gesserit que de algún modo al terminarse la melange pues ya no pudieron seguir transmitiéndose los recuerdos de sus ancestros y junto con otras cosas pues se ha terminado convirtiendo con esto pero claro, están también en una situación desesperada y también hay que decir que se van con su truchita pues para terraformar el planeta en el que vaya a su vez, como ya ha pasado unos años y ya llevaron el gusano pues el planeta se está terraformando y por lo tanto se está convirtiendo en un desierto y esto es una de las cosas con las que tiene que lidiar Dargo y Drada y están a punto de salir los primeros gusanos y de hecho durante el libro pues salen los primeros gusanos chiquitines que se pueden coger incluso con las manos y es que están siendo vigilados por Shiana que como recordaréis del quinto libro puede controlar a los gusanos y que ahora se ha convertido en reverenda madre y que hay que decir tiene sus propias intenciones vamos a denominarlo plano mega de cómo salvar a las versiones jesserit junto con Duncan Idaho que por otro lado vive encerrado en la no nave gigante junto a Murbela con la que escaparon desde Rakis hay que decir que este o sea, esta cárcel de Duncan es en parte obligada porque Duncan no tiene el gen de la Shiona original que permite esconderse de la presciencia y entonces claro él no puede salir de la nave porque si lo detectan en ese momento las honoradas matrias sabrán dónde está la casa capitular por lo que se ve obligado a quedarse allí dentro y una cosa muy interesante de este Duncan Idaho es que en el momento de que Murbela lo intentó controlar despertó el acceso a todas sus vidas pasadas sus vidas, o sea, no es un kuizat hadrak porque no tiene acceso a todos sus ancestros sino únicamente a sus vidas pasadas que es lo mismo que pueden hacer los maestros Teila Chu y que es eso? pues las ventajas que le da es que como algunos de sus pasados habían sido mentats y tenían otras habilidades únicas pues él las tiene todas o sea, es como una especie de máquina de... como un ordenador prácticamente, no? y además una máquina de matar con todos los conocimientos de artes marciales y de espadas y demás que tiene además está allí encerrado con Murbela con la que ya ha tenido diferentes hijas que como recordaréis es la honorada madre que intentó captarlo y que ahora se está entrenando para unirse a las Bene Gesserit en parte porque quiere acceder a su poder y en parte porque se está dando cuenta de que la forma de actuar de las honoradas madres no es la más inteligente además que esto forma parte del plan A de Odrade para explicar todo este caos pues existen diferentes puntos de vista pero principalmente los que hay son los de Darwi Odrade, la madre superiora Duncan Aida Ho, Longno, que es la segunda al mando de Dama que es la gran honorada madre por lo que así sabemos lo que está sucediendo en las honoradas madres sobre todo con respecto a las Bene Gesserit que van captando después hay algunos capítulos del maestro Teila Chu de Sitale y finalmente un punto de vista que hay que yo creo que sería importante en libros futuros porque en este realmente no se llega a desarrollar cuál es el potencial de esto el punto de vista de Lusila y Rebeca Lusila, que ya salía en el quinto libro, es destinada a Lampadas que es el centro de educación principal de las Bene Gesserit en el que hay mucho conocimiento y que tras ser destruido por las honoradas madres, Lusila es la única que sobrevive y se lleva todo el conocimiento de Lampadas en su cabeza y al llegar a Gamu, siendo perseguida, pues pide ayuda a los judíos que se considera una secta que fue extinguida hace muchísimos siglos pero que en realidad sigue existiendo bajo otras pretensiones y cuando les pide ayuda, pues descubre que ellos tienen sus propias sus propias Bene Gesserit por decirlo de algún modo porque no forman parte de las Bene Gesserit pero tienen acceso a sus vidas pasadas por lo que son como salvajes, pero salvajes no porque sean personas salvajes sino porque no forman parte de la secta, por decirlo de algún modo pero eso le permite a Lusila pasar todo este conocimiento a Rebeca y así sacrificarse para intentar liberar de suspicacia a los judíos cosa que, bueno, ya lo diré luego en la sección spoiler alerta además durante todo el libro se deja entrever en, la verdad es que continuamente que existe una mayor amenaza de la que ya hablaba Leto II en el cuarto libro en su forma de dios emperador, que es la que ha hecho huir a las honoradas matres de los planetas de la expansión y seguramente tiene que ver con los rostros danzarines que enviaron los Taylor Chu a la dispersión y que se han independizado de sus maestros y además, más que nada porque Duncan tiene una especie de sueños premonitorios que le conectan con una pareja de lo que él cree que son rostros danzarines y ahora sí, spoiler alerta el libro termina con que las Bene Gesserit llevan a cabo un último ataque contra las honoradas matres es que, con el objetivo de que dejen de atacarlas y reconducir su conducta porque, por mucho que yo no estoy de acuerdo con muchos de los actos de las Bene Gesserit está claro que tienen, miran por lo que ellas creen que es el bien superior y no tienen deseos individuales, sino que lo que quieren es que la orden en sí sobreviva y por lo tanto, lo que quieren es que las honoradas matres reconduzcan su conducta para que no los lleve a la autodestrucción porque, al fin y al cabo, lo que ellas están creando es una autarquía y todas las autarquías terminan cayendo por su propio peso y seguramente es lo que les pasó en la expansión la cosa es, es que al principio parece, bueno, al principio las Bene Gesserit ganan pero las honoradas matres tienen como un ataque de aniquilación masiva que lo que hace, que yo entiendo que es como un gas que es matar a todos los que están en la superficie y empieza a matar pues a todos los soldados y las Bene Gesserit que están en el planeta y esto es parado por Murbela y aquí vemos que desde un principio el Odrade siempre había buscado sacrificarse o sea, que es lo que os digo, que no es lo que buscan su gloria individual sino que las Bene Gesserit sobrevivan porque lo que ella quería, su último objetivo era que Murbela fuese a la vez la gran honorada madre y la madre superiora de las Bene Gesserit para que se fundan todos, o sea, las dos en una única orden que reconduzca a las honoradas madres evidentemente Murbela les vende a sus ex compañeras que en realidad lo que ha hecho es conseguir engañar a las Bene Gesserit y con ello pues consigue parar el conflicto y que algunas de las honoradas madres sean llevadas a la casa capitular con este fin y bueno, claro, eso se deja para un libro posterior que es escrito como os he dicho antes muy... 20 años después por el hijo de Frank Herbert y por su lado Shiana y Duncan tenían su propio plan por si pasaba algo así que era precisamente huir con la no nave cogiendo algunos de los nuevos gosanos de arena que ya han nacido y escapan junto con Sitale y Rebeca y los demás judíos y además con Miles Tec porque creo que me he olvidado decirlo, que fallo esto no me olvidé en el vídeo que estaba enferma porque una de las cosas que les permitió a las honoradas a las Bene Gesserit el hecho de capturar a Sitale es tener acceso a la creación de los golas y crean un nuevo Miles Tec para que les ayude a... bueno, para que lleve su ataque final a cabo porque al fin y al cabo se eligen el mayor genio militar de la historia de las Bene Gesserit y Miles Tec pues está en esta nave cuando Shiana y Duncan huyen que fallo en lo de Miles Tec pero bueno, como comprenderéis es un libro con muchas líneas con muchas... es muy complejo que es evidente que necesita más lecturas en general en la saga porque tiene muchísimas cosas y esa es la razón de que me dan miedo las adaptaciones que puedan venir en el futuro porque yo creo que es que esto únicamente se puede hacer con una serie yo también tengo fe, como me habéis comentado algunos en el director que va a hacer la película pero... es que seamos realistas ¿qué va a hacer? o sea, porque hay tantas cosas que cómo se pueden comprimir en una película bueno, supongo que ya lo veremos en el futuro cercano porque creo que se estrena a finales del 2020 y podremos opinar pues sobre lo que ha pasado y bueno, eso es todo espero que os haya gustado si es así, dadle al like que digo, al like si no, pues dadle al like dejad comentarios si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos la semana que viene que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video